¡Familia! ¿Cómo están hoy? Bueno, yo feliz porque no me esperaba recibir tantas y tantas y tantas preguntas. Me ha hecho muchísima ilusión tenerlos cerquita, tenerlos ahí, toda la comunidad que siempre está comentando, dando like, compartiendo los videos. De verdad, gracias por enviarnos tanto y tanto cariño. Lo recibimos, nos hace muy felices. No sé si os voy a poder responderos a todos. Lo voy a intentar. Pero no, hay algunas comprometedoras, ¿eh? José Jesús pregunta, ¿qué pasó con formar ya tu familia? Me hizo gracia por decir, oye, Moni, ¿qué está pasando? ¿Te estás durmiendo? Espabila que tienes que ser mamá. Es verdad, ¿eh? En parte lo agradezco porque yo me veo súper joven. Y no, la vida pasa para todos. Y yo siempre me he visto como muy niña. Y claro, digo, eh, que ya tengo una edad. Moni, espabilate. No todo es el trabajo que, bueno, a lo mejor para un poco o ni para el trabajo. Y todo lo vas adaptando a cuando seas mamá. Y tu niña pues irá con vosotros a todas partes, ¿no? Es cierto que va pasando el tiempo. Y dices, eh, ¿verdad que quieres ser mamá? Pues ponte las pilas. Todavía no somos papás. Pero en breve, en breve, en breve nos pondremos ahí a buscar al niño. A ver si nos lo trae la cigüeña. Edgar dice, hola Moni, ¿cuándo vendrán al norte de México? Tenemos muchísimas ganas. Estamos pensando en ir para finales de este año o principios del año que viene. Nos encantaría viajar, pues conocer Baja California, Los Cabos, Sonora, Culiacán, Tamaulipas. Hay tantos, tantos lugares que nos faltan. Que es cierto como que conocemos una parte de México y nos falta todo el norte. A ver si pronto, Edgar. Juan Gerardo, ¿en este momento tienes algún proyecto vigente como actriz? Hace poco hice un par de castings. Uno para Televisa y el otro creo que era para Telemundo, de series de televisión. Y todavía estoy esperando la llamada. A mí nadie me ha llamado. Así que no, no estoy, no tengo ningún proyecto ahorita vigente. Johan Alejandro Hernández dice, hola, ¿por qué no haces contenidos de otros países? Esto es un tema que os quería también preguntar. No he viajado mucho, menos desde que tengo el canal. Desde que tengo el canal no podemos hacer otra cosa. Pero sí probé algunos videos de España, de Barcelona. Hice Barcelona, hice uno de la Costa Brava, que es como una zona de playas muy popular en Cataluña, muy, muy famosa. Hice un video de mi pueblo y sentí como que no funcionaron nada esos videos. De hecho, son los videos que tienen menos vista. Nuestra idea era también hacer un viaje al año y poder grabarlo. Pues mira, cariño, ahora vamos a Cancún. Pues mira, cariño, ahora vamos a Cuba. Grabamos este video. Ahorita vamos a Perú. Pero no sé si a ustedes les llama la atención. Quieren ver videos de Madrid, de Perú, de Cuba, de Belice, de Argentina, Grecia, de Italia, Formentera, Ibiza. Si les gusta la idea de que pueda crear algún video fuera de México, díganmelo y yo lo apunto. Eso nos encantaría a nosotros. A ver si lo podemos hacer. Luis Alberto me dice, qué guapa, Moni. Mi pregunta es la siguiente. ¿Has tenido oportunidad de aprender alguna frase o palabra en español mexicano que te haya resultado curiosa o divertida? Güey, está chido, está chingón. El órale, no, no lo entendía. ¿Órale qué? O sea, órale, ¿cómo órale tiene mil significados? Igual que el chingón, está chafa. Cada día intenta aprender alguna, ¿eh? Porque me sorprende muchísimo este vocabulario que yo no lo había escuchado nunca. Siguiente pregunta. Rogelio Juárez dice, ¿cómo se llama el cámara? El cámara se llama Josep. Es un nombre catalán. Los dos somos catalanes. Entonces es Josep. Jesús Arroyo, ¿cuándo subes un video sin editar? Tal cual con todo y errores, sin importar la duración. ¿Saben que hace poco Josep y yo lo hablamos? Porque, amigos, la edición de los videos es muy complicada. Y hay veces que nos gustaría subir más videos, pero es imposible. Nos tardamos tres, cuatro, cinco días hay veces para editar los videos. Es mucho el trabajo, ¿no? Pues sacamos las tomas malas, los movimientos de cámara malos, cuando yo me he equivocado, cuando alguna cosa tal vez dices, ah, esto no ha quedado bien fuera. Entonces un día lo hablábamos. Dice Josep, ¿tú crees que a nuestros amigos les gustaría un video sin editar? Digo, pues yo lo sé. Lo podíamos preguntar. Y ahorita que nos preguntas, Jesús, aprovecho para preguntaros si os gustaría ver videos. Los que hacemos, ¿no? Que hay una producción detrás grande. Pero les gustaría también ver videos. Por ejemplo, vamos un día a un día. Y que no cortemos, que grabemos sin parar y que casi no esté editado ese video. Bueno, nunca lo hemos hecho así. Entonces no sé si les gustaría también un video así ver tal cual. Cuando Moni se equivoca, que eso siempre lo dejo porque esa es la realidad. Moni no es perfecta, Moni se equivoca un montón. Díganoslo y haremos este tipo de videos, ¿va? Siguiente pregunta. La escribe Pachi. A mí me gustaría saber cómo llegaste a México o cómo conociste al cámara. Alguna de esas dos me encantaría saber. Saludos. ¿Me podrías saludar en el video? Pachi, un besito muy fuerte para ti que siempre estás ahí en todos, todos los videos apoyándonos. Llegué a México porque mi país no tenía trabajo. Yo me dedico a actriz. Desde los 14 añitos empecé a hacer comerciales en España. Hacía varios cortometrajes. Ya me iba metiendo en el mundillo. Quise dedicarme profesionalmente y me costaba mucho, 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 mucho recibir un sí. No porque ella es más conocida. No porque ella tiene más experiencia. No porque ella es güerita. No porque ella es más linda que tú. Y así. Es un mundo, el de actriz, muy, muy difícil. No tenía nada de trabajo y me fui de Barcelona y fui a probar a Madrid. Y en Madrid estuve tres añitos viviendo allá. No me fue nada, nada, nada bien. Todavía peor que en Barcelona, todavía mucho peor por estar alejada de mi familia, que yo soy una persona súper familiar. Y yo ya acabé quemadísima y dije, yo me tengo que ir de aquí. Tengo que probar en otro país. Abrir las alas y probar. Y si me equivoco, me habré equivocado. Pero por lo menos lo tengo que intentar. Y ahí es cuando decidí ir a probar suerte a México. Y me acuerdo que programamos 20 días para estar en México. 21 días. Nos enamoramos de México. Regresamos a España porque teníamos que salir del país para gestionar todo lo del FM. Permiso, la forma migratoria. Y regresamos otra vez a México. Y vamos a quedarnos seis meses. Y casi seis años estamos aquí. Estamos felices, felices, felices. Pachi, mira. Ay, es que fue una historia muy romántica. José trabajaba muchísimo en Madrid, ¿vale? De jovencito él se fue a Madrid y llevaba veinte y pico de años viviendo allá. Justo hacía tiempo que no iba a Barcelona. Y justo pues le dijeron si quería hacer una obra de teatro. Y dijo, mira, ya que estoy en Barcelona, pues va. Me apetece mucho hacer algo de teatro en Barcelona. Total que la obra de teatro eran dos actores y una jovencita. Me llegó ese casting. Estaban entre una chica y yo. Y al final me agarraron por fin. Y empezamos a ensayar. Fue un mes de ensayos. Y luego, pues la obra de teatro creo que fueron como cuatro o cinco temporadas. Porque fue una obra de teatro que funcionó muy bien. Fue un éxito. Yo cuando vi a Josep, el primer día que... Que... ¡Ah! Me pongo nerviosa. El primer día que ensayamos, ¡guau! Lo vi y dije, ¡guau! Este hombre creo que me voy a enamorar de él. El primer momento, ¿eh? Que lo vi. Su físico, que es súper guapo. Mi niño. Su manera de ser, su carisma, su talento. De todo. ¿Qué me enamoré? Me enamoré en la obra de teatro. Fueron muchos meses trabajando, como seis o siete. Y al final, pues... No enamoramos. Me acuerdo que en la obra de teatro nos dábamos un beso, ¿no? Pero bueno, nada de así. Ya está, ¿no? Me acuerdo que era mi primera obra de teatro y yo estaba nerviosa, no por estar encima del escenario con un montón de espectadores delante, sino estaba nerviosa porque le tenía que dar un beso al cámara, a Josep. Y yo me acuerdo que no era ni el texto, ni que se me olvidara el texto, ni nada. No, no, no. Era que, ¡guau, guau, guau! Que se acerca, que se acerca el momento que le vas a tener que dar un beso. A lo mejor quedan diez minutos de obra, ¿eh? Era darle el beso y ¡ah! Unas mariposas en el estómago. Estaba tan nerviosa y cada día, pues, ir al teatro y verlo y tal. Y desde entonces nunca nos separamos ni un solo día. Es brutal. Claudia Gabriela, ¿te han invitado a colaborar en algún espacio en televisión? Todavía no. Pero ¿saben que me encantaría poder ir a alguna televisora y explicar, bueno, nuestro proyecto de Los Zapatos de Mónica? ¿Qué hacemos? ¿Qué visitamos? ¿De qué trata? Hablar un poco de, bueno, de nuestra vida, ¿no? Como creadores de contenidos. No me han marcado ninguna televisora. Pero bueno, me gustaría mucho. Vamos a la siguiente. Juan López pregunta, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de México? Lo que más me gusta de México es el cariño de la gente. Siempre lo digo, pero lo siento si me repito, pero es así. Me encanta lo amorosa que es la gente, que son ustedes. Cómo abren las puertas de su casa. Cómo lo dan todo sin esperar nada a cambio. Cada vez que me despierto digo, quiero ser un poquito mejor persona y quiero ser un poquito más parecidos a cómo son los mexicanos, esta amabilidad. Eso me encanta. Y lo que menos me gusta de México, la inseguridad. Las cosas feas que hay veces que pasan en este país. Pero también se dice más de lo que es. Que también quiero decir una cosa. Yo llevo cinco años y medio en México y nunca nos ha pasado nada. Nunca. Solo hay que tener precaución. Pero hay que tener precaución en México. Hay que tener precaución en Perú, en España, en Francia, en muchísimos lugares. Rick me dice, ¿por qué el cámara nunca sale a cuadro? ¿Cuántas veces me lo han preguntado? El canal surgió plena pandemia. No había trabajo, no había nada. Y el canal era yo. Era explicar al mundo todo lo que estaba yo viviendo. En ese momento estuvimos buscando un cámara, pero no encontrábamos. También era pandemia. Era muy difícil juntarnos con alguien. Íbamos con mascarillas. Y pues Josep me dijo, te ayudo en todo en tu vida. Yo estoy aquí para apoyarte. Y si tú necesitas un cámara, yo llevo la cámara. Pero yo nunca he hecho de cámara. Yo soy actor. Yo no tengo ni idea de llevar la cámara. Pues vamos a tener paciencia. Tanto yo como de cámara. Y tú como delante de cámara. Porque yo tampoco me había puesto delante de cámara. Si no era con un guión. Y si se fijan, Josep nunca hablaba en los videos. Nunca, nunca, nunca. El primer año y medio, él no comentaba nada. No decía nada. Porque así era como nos habíamos planteado el canal. Yo te llevo la cámara, pero es impersonal. Eres tú quien interactúa. Eres tú quien habla. Tus reacciones a México y a todo lo que vamos descubriendo. Entonces lo hemos platicado muchas veces. ¿Por qué no sales a cuadro? Porque no hay evidentemente ningún problema. Pero realmente, con el estrés de la grabación. El ir para aquí, ir para allá. ¡Ah, mira ahora una mariposa! ¡Ah, mira ahora pasa un avión! ¡Ah, mira ahora qué bueno esta te la ayuda! Y el cámara como loco, siguiendo todo lo que me va pasando. Que yo ahora me pongo a correr. Voy para aquí, voy para allá. Y Josep va como loco siguiéndome. Y es que es imposible que él salga a cuadro. Y es por esa razón que no ha intervenido o no ha aparecido a cuadro. Tal vez en un futuro nos pensamos hacer otro canal. Pero con los zapatos de Mónica es muy complicado. Ojalá pueda ser en un futuro y podamos hacer algo de contenido juntos. Licenciado Jorge, ¿qué hacías antes de ser creadora de contenido? Trabajé 10 años en discotecas. Fui socorrista en un parque de atracciones muy grande. Eso estuve en una temporada chiquita, como un año. Luego también trabajé en diferentes tiendas de ropa. Y trabajé muchos años en guarderías y en escuelas porque soy maestra también. Y fui profesora de salsa y bachata. Es que he trabajado un montón de cosas para salir adelante y buscarme un futuro y pagarme mis carreras, mi máster. Entonces, bueno, he trabajado muchas cositas. Todas ellas, bueno, me han hecho ser la persona que soy. Y, bueno, estoy súper agradecida. Alejandro, ¿cuál es tu video que te ha gustado más? Y, claro, el más espantoso. Wow, muchas cosas. Porque esto era un video que también quiero hacer de los momentos más emotivos del canal. Muchos no están grabados porque han sido fuera de cámara. Gente súper respetuosa que no me ha querido molestar. Y cuando han visto que ha acabado esa toma, me vienen, me abrazan, se me ponen a llorar. Moni, mi papá acaba de fallecer ahorita. Veía tu canal, de verdad, me emociono. He vivido momentos preciosos en México. Entonces, si quieren un video de eso, de momentos más bonitos, emotivos que he vivido con ustedes, pídanmelo y haré un video porque lo hablábamos con Josep que ese video podría ser muy lindo. El que más me ha gustado fue el de Sin Sunsan. Y también el grito de la independencia en el Zócalo fue brutal, brutal, brutal. Y el más espantoso, evidentemente, el temblor. Ese video fue muy duro, nos impactó mucho, nos ha quedado porque cada vez que escuchamos la alarma sísmica, de verdad, yo intento no entrar en pánico, pero casi me intento controlar. Alejandrina dice, Moni, nunca pierdas tu acento, te hace única. ¿Qué edad tienes? Gracias por fijarte en ese detalle y, bueno, que te guste, ¿no? ¿Y qué edad tienes, Moni? Tengo 34 añitos, mi cumple es el 29 de agosto. Así que tengo 34 años, ¿cómo pasa el tiempo? Fabiola Aguirre, ¿qué traes en tu bolso? Aquí me pillas, ¿eh? Ay, no sé, a ver qué traes, ¿eh? Bueno, mi bolso de león. Estoy enamorada de león. De piel, oh, qué bonito, ¿eh? ¿Sí o no? A ver, no os voy a engañar de lo que llevo. Monedero, desodorante. No puedo vivir sin desodorante. Un poco de perfume, me encanta. Llevo crema solar porque si no me protejo del sol, me salen muchas manchas por la cara. Me lo tengo que cuidar mucho. Hino dental, imprescindible. Una barrita energética porque hay veces como que tengo bajadas de tensión y como que me medio mareo. Y necesito algo de energía, las llaves y, ¿qué más? Ah, el labial. Ja, ja, el labial que no me abandone nunca. Que siempre me dice, Moni, tienes siempre los labios súper bien pintados. Bueno, no es que este labial sea mágico, ¿eh? Le voy dando ahí y le voy dando y se me seca, me pongo un poco de bálsamo y ahí. Y no tengo nada más. Brian Sánchez dice, ¿eres casada y tienes hijos? Realmente yo no estoy, ¿eh? Casada con el cámara. El cámara me pidió matrimonio, me regaló un viaje sorpresa a Manhattan y en un restaurante súper, súper romántico. Si quieren saber más de la historia, escríbanme aquí un comentario y haré un video del tema de cómo nos conocimos el cámara y yo, ¿va? Y entre una cosa y otra, lo mismo que con los hijos. Pues ahora pasó esto, ahora lo otro, ¿no? Como dices, bueno, ya nos casaremos, ya nos casaremos, pero todavía no nos hemos casado. Yo estoy casi, estamos los dos casados de corazón, de, estamos súper entregados uno al otro, pero el hecho de ir a la iglesia y casarnos, todavía no lo hemos hecho. ¿Dónde será? No lo sé. Lo queremos, nos queremos casar, nos hace mucha ilusión, pero todavía no estamos casados por la iglesia. Y si tengo hijos, no, no tenemos hijos todavía. No, pero de aquí poquito. Chale, fuera de Cheche o Mou, el alemán, ¿con qué otros creadores te gustaría colaborar? Yo con Cheche y Mou estoy encantada, son dos tipazos, me gustan mucho, tienen una bondad y una alegría que me gusta mucho colaborar con ellos, grabar con ellos. Pero me encantaría, me encantaría también grabar con Alain por el mundo, que me enseñara los hogares. Mariel de viajes, me parece una tipaza, una niña tan creativa, tan buena, que hace contenido buenísimo. Brenda, catalán, me parece una niña tan linda, con tanto ángel, con una espontaneidad, es súper divertida, divertida. Chingu, amiga, me parece una niña genial también, que hace contenido muy chistoso, mucha comedia, le ponen sus videos y eso me gusta mucho de ella. Me encanta Luisito Comunica, me gusta el profesionalismo, cómo se meten en tribus, cómo se meten en lugares que tal vez yo creo que nunca podría entrar. Cómo conoce, ¿no? Él es mexicano y conoce pues la tierra, cómo moverse. Me gusta mucho Sin Postal, que me las estaba dejando. Es una pareja maravillosa, que trabaja muchísimo sus videos, lo estudian, hacen todos los tips, que cuánto cuesta, cómo llegamos allí. El contenido de ellos es de mis favoritos, Sin Postal, o sea, me encantan. Son una pareja maravillosa. También me gusta mucho Ale Toledano, Costo por Destino, creo que trabaja muy bien sus videos. Todos estos canales me encantan, me gustaría mucho colaborar con ellos. A muchos de ellos les he inscrito, pero no me han contestado. Sé que están aquí y yo soy muy chiquita y pues que es imposible colaborar juntos, pero ojalá en el futuro se diera poder aprender de ellos, conocer más México con ellos y que me dieran tips y que me llevaran aquí. Mira, Mónica, esto no lo conoces, pero tienes que conocerlo. Me gustaría muchísimo. El taquito del Fandón México. ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Comida típica favorita? Guau, eso es muy complicado, eh, decirlo. Y lo primero que me ha venido a la cabeza es Mazunte. La verdad que cuando fuimos a Mazunte, Giuseppe y yo nos hubiéramos quedado 10 días más allá. Y me preguntas también comida típica favorita. El mole. Ahorita me he comido un mole, eh. El mole, delicioso. Dom dice, ¿Cómo logras mantener una actitud tan agradable y alegre? No siempre Moni está feliz. Siempre tengo días de todo. Hay días que me levanto, pues, bajoneada porque el video anterior no funcionó nada y yo creía que iba a funcionar muy bien por algún comentario que he recibido que me ha hecho daño. Lo que trato siempre es estar de buenas. La vida son dos días. La vida se acaba. No estamos aquí para siempre. Entonces, trato de levantarme, de sonreír, de decir, hoy va a ser un gran día. E intento, pues, eso, tener siempre una actitud positiva porque me doy cuenta que cuando yo estoy negativa, todo sale mal. Entonces, creo que todo el mundo, si intentamos sonreír y si tenemos un problema, intentamos sacar lo bueno de ese problema, no hacer tan difícil o tan complicado algo que... Luego pasa el tiempo y dices, ah, pues, tampoco era tan complicado, ¿no? Y yo me estaba ahí, eh, solo veía malo, malo, malo. Entonces, bueno, trato, creo que estoy aprendiendo con los años a ser positiva, a ver la parte buena de las cosas porque eso al final es lo que me trae a mí estar feliz, contenta y alegre. Luis Pinedo me pregunta, ¿ciudades de México o pueblos mágicos? ¿Qué te gusta más y por qué? Guau, es muy difícil responder a eso porque hay ciudades impresionantes, Puebla, Morelia, Tlaxcala, Cancún, o sea, todas las ciudades tienen tanta, tanta, tanta magia, pero los pueblitos mágicos también. Entonces, yo soy de las que me gusta ir a ciudades, que también hay más tráfico, más gente, más movimiento, y alternar ciudades con pueblos mágicos, las dos cosas, ciudades y pueblos. José me dice, ¿qué ha sido lo más bonito que has vivido o he estado en México? Yo creo que de los momentos más mágicos y bonitos que he vivido en este hermoso país fue la primera noche de muertos que vivimos en Michoacán, sin Sunsan. Fue la primera vez que iba a un panteón, que vivía este día tan bonito con ustedes. Me acuerdo que iba con mucho respeto porque íbamos grabando y tenía miedo de que las familias se pudieran enojar o molestar de qué haces grabando, quién te ha dado permiso. Y me acuerdo que me abrieron las puertas cada familia. Tuve conversaciones tan lindas. Me acuerdo una mujer con su bebé que hacía poco había fallecido su marido y me explicó cómo lo vivían ellos, con tanta ilusión de poder acercarse en esa noche, que pudieran acercarse los fallecidos, que les habían preparado la comida, las flores, la música que le gustaba al difunto. Y al cabo de un año hice yo mi altar de muertos. No saben la emoción que sentí. Sentir que se acercaba mi papá, que estaba con nosotros, los papás de Josep. Cómo armamos el altar con tanto cariño, preparando la comida que les gustaba a ellos, yendo a buscar el cempasúchil, comprando todas las cosas para armar nuestro altar. Fue un día también muy mágico, muy mágico que nos tocó mucho, ¿no? No vamos a olvidar nunca. De hecho, desde entonces dijimos, wow, esto es una cosa que hicimos el año pasado por primera vez, pero esto ya se queda con nosotros y lo vamos a hacer el resto de años porque es súper bonito. Diana Guzmán me pregunta, ¿ya tienes la nacionalidad mexicana? No, amigos, todavía no la tengo y sí la queremos. Ya son muchos años acá y queremos la nacionalidad, evidentemente. La cosa es que como salimos de México y vamos a España, y a lo mejor nos estamos, pues, un mes, quince días, una vez, otro día un mes y así, para conseguir la nacionalidad te dicen que en uno o en dos años no puedes salir del país. Entonces yo creo que durante un tiempo largo, pues, no podremos ir a España y de esta manera podremos conseguir la nacionalidad. Ana Paola, ¿piensan quedarse a vivir en definitivo en México? Nuestra casa está acá. Eso sí, saben que yo llevo muy mal el hecho de estar separada de mi familia, de mi mamá, de mis sobrinitos, de Pau y Mía, pues, que ya Mía, ya tiene un año y medio, Pau tiene cinco años ya, yo me vine acá que Pau no había nacido. Somos muy familiares y cada dos por tres nos juntamos, entonces, a mí me duele estar alejada de ellos. Pero siempre que puedo, pues, oye, agarramos un vuelo y nos vamos quince días a España. Abrazo a mi mamá, me lleno de energía, me lleno de abrazos de mis sobrinos y me vuelvo acá. Vivir, vivimos en México. Nuestra idea es pasar todo el tiempo que podamos aquí, yo que sé, a lo mejor es diez años, veinte años, ocho años, que no lo sé. Aquí nos sentimos a gusto y aquí vamos a continuar. Miel Ángel dice, ¿qué es lo que te motivó a ser youtuber? Nos quedamos sin trabajo. Yo tenía dos películas, todo se anuló. Tenía como cuatro o cinco comerciales, todo se anuló. Y no sabíamos cuánto iba a durar. Claro, nosotros vivíamos de los comerciales. Justo con la pandemia pasó un mes, otro mes, en España ya llevaban tres meses, pues, encerrados. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No había vuelos y nos empezó el pánico, nos empezamos a paniquear. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Yo me acuerdo que hacía un año le dije a José, cariño, yo creo que podría ser un canal para enseñar a los actores y a la gente que se dedica a las artes en España, que en México hay mucho trabajo y no todo es España. También pueden saltar el charco y venir acá. Y la idea, los primeros videos, de hecho, tengo videos guardados, que si quieren que salgan, me lo dicen, porque por vergüenza ya, como ya Moni no es esa Moni, son dos o tres videos que grabé de cómo ser actor, actriz en México, cómo conseguir depa y cómo conseguir los papeles en México. Todos estos videos los grabé para la gente que dieran el paso y vinieran a México a conseguir trabajo. Pero luego, cuando pasó todo esto de la pandemia, dije, amor, yo quiero abrir un canal para enseñar al mundo que México no solo es Riviera Maya, es cultura, es gastronomía, es el cariño de la gente, es desierto, es selva, es playas, es millones de cosas. Entonces, bueno, esta es la motivación que me hizo abrir el canal, enseñar al mundo que México es bello, tiene muchísimas cosas bonitas y no es solo narcotráfico, que es lo que enseña las series y es violencia. Lo vamos a dejar aquí, creo que hemos hecho la mitad. Lo he intentado, de verdad, me las guardo para el siguiente video de preguntas y respuestas y continuaré con estas preguntas, ¿vale? Os envío un besito muy, muy fuerte y nos vemos en la siguiente aventura, donde nos deparen juntos. ¡Veis, venimos! ¡Chao!